Bueno, a continuación es un placer presentarles a dos bellas actrices. Luzelena González y Laura Carmine. Luzelena González y Laura Carmine. ¿Qué pasó, placerito? No sé... Te quedaste impactante. Nunca me había pasado así, como que el tiempo se detuvo. Estás igualita, Luzelena González. Qué bonita, qué bonita piropa, muchas gracias. No ha pasado el tiempo contigo, Luzelena, qué bárbara. No, sí ha pasado, pero tratamos de cuidarnos, de mantenernos lo mejor posible. Y bueno, Laura, hola también. Hola, hola, hola. Buenísima puertorriqueña. Qué gusto que estén aquí en Noches con Platanitos. Hace mucho no nos veíamos, amiga. Años, desde una fiesta que ahí... ¿Te acuerdas? La verdad, no me acuerdo, pero... Bueno, es que no te acuerdas porque nos dimos un par de palitos en la fiesta. ¡Ah, caray! Echaron unos palitos y así en plan... Claro, ¿no te acuerdas los palitos? No, ahí sí me acordaría. Hasta traje foto de prueba. No, piensen mal. En mi país, palitos significa tragos. ¡Ah! Ya estaba listo. En mentes. Ah, ya me acordé. Estamos en la entrega de unos premios en Acapulco. Exacto, exacto. ¡Ay, güey! Claro, pero cuenta, cuenta qué nos pasó ahí atrás. Sí. No, pero la verdad es que sí nos echamos un palito bien rico. ¿Qué? ¿Un traguito? ¿Uno? Bueno, varios. Varios. Pero Luz Helena se quedó así. ¿De qué están hablando? Yo dije, ¿por qué MCD? Si los premios en Acapulco yo también estaba... ¿Por qué me lo perdí? Qué mala onda que no me invitaron, ¿eh? No te diste esos palitos. Sí, no. Es que tú estás casada ya. No, amiga. ¿Y eso qué tiene que ver? Ah, bueno, eso sí. Sí, sí puede echarse esos palitos también. No entendí. No, es que mucha gente no sabe, pero los palitos son tragos. Son tragos, exacto. En Puerto Rico. En México los palitos son otra cosa. Sí. Pero cuando se los echa uno también los disfruta. No, en México es al revés. Que no traesos el trago y después... El palito. Oye, Luz Helena, qué bárbara. Yo tengo unas fotos tuyas hablando de fotografías. Unas fotos tuyas. Qué bárbara. ¿Te atreviste a hacer la revista? Vean esta revista para caballeros. No, 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 no. ¡Ay! Sí, mira, me animé a hacer esas fotos porque mi marido no dejaba de dar lata. Y me decía, es que la gente tiene que ver que ya volviste a tu cuerpo de antes. Y yo decía, ¿cómo crees? No, ya soy mamá. No, no. Y me dio tanta lata que las hice. Y dije, bueno, quedó un bonito recuerdo. ¿Ustedes son atrevidas? Yo no era. Ahora sí. ¿Ahora te portas peor que cuando eras joven? Sí, claro. Ya me liberé. Ah, sí. ¿Tú, Lau? No, creo que he ido más atrevida. Antes era más tímida. O sea, ¿nunca te cacharon con un noviecito ahí echando pasión? Pues mira, pasión no. El fajésion. Pero el fajésín, casi fajésín sí. ¡Ay, qué fuerte! ¿Y te cacharon? Tenía yo 15, 16 años, creo más o menos. Ya sabes que el que está en último año te invite al cine y era el guapo de la escuela. Entonces yo, sí, mami, quiero ir al cine, vamos. Mi mamá obviamente me dejó ir. Bueno, a tal hora aquí, va. En cuanto llegamos, pues obviamente el engalán, ya sabes, en su carro, que obviamente no era su carro, era el de su mamá. Metiendo las velocidades, ¿no? Y el coche era automático. Exacto, no. Entonces viene literal y me empieza a besar. Y en ese momento, cuando él ya iba a empezar a llevar el asiento hacia atrás, cuando iba a empezar a hacerlo, de momento yo siento literal en el cristal, el... Y yo... ¡Ay, qué pasó! Y cuando era mi mamá y me dice, ¡Laureliana, bájate! Y yo, ok, ya, me bajo ahora. Bueno, él se puso blanco, amarillo, todos los colores, ni se despidió. Ya, no volvimos a salir, obviamente. Pero es horrible eso, cuando te dicen tu nombre completo, tu mamá dice, ya, voy a morir. Es que es muy cierto, cuando a ti te ponen los dos nombres, no es porque se vea bonito, es para regañarte. O sea, ¿a ti también te han regañado entonces? Porque dije... ¡Luz Helena! Algo has de haber hecho porque... ¡Luz Helena! No, no, no. Bueno, yo sí era... O sea, siempre fui una niña súper hiperactiva y siempre me decían, no hagas esto y lo hacía y regañaban, etcétera, etcétera. ¿Pero te cacharon alguna vez echando pasión en el coche? ¡No! ¡No! Yo no. ¡Qué suerte! Es que yo soy muy lista. ¡Ah! ¡Ah! No, a mí sí me cacharon. No, pero te voy a contar. Pero a mí no me dejaron bájate, a mí me dejaron súbete, pero los calzones. Oye, ¿tú eres alburero Navarra? ¿Tú crees que no aprendí? Imagínate, Polo Polo, Jorge Ortiz de Pinedo, ¡Luz de Alba! ¡Luz de Alba! ¡Luz de Alba! Bueno, el Chabelo, el mismo Chabelo. O sea, no, 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 no. O sea, me tocó vivir una época donde sí aprendí mucho y me reía mucho. Digo, al principio no entendía y yo pues me daba risa y seguía yo con la entrevista, ¿no? Pero... Ya después empecé a entender. Pero fíjate, en la escuelita era Rosa Celeste, luego ya creció, se casó, tuvo hijos, ahora es mamá Celeste. ¡Claro! ¡Tienes todo el rito! ¡Mama Celeste! Oye, oye, Lucina, ahorita me estoy hablando de albures y... A ti te alburieron muchísimo porque hiciste una campaña de condones. Así es. Hice una campaña de condones y de verdad era... No, no, no. Ya sabes, entre que... Ya te dan el curso, primero un poco sexualidad con la doctora que estaba a cargo del proyecto y que además estaba a cargo de todo este tema. Entonces íbamos a muchas entrevistas. Tenía yo que enseñarle a la gente, bueno, a los hombres que nos veían como poner un condón. Yo dije, ¿y ahora qué hago? En vivo, noticiero, ocho de la mañana. Le digo... Bueno, pues le digo, ¿no tienen un pepino por ahí para poderlo poner? Digo, aunque sea. Entonces me dije, se me ocurre a lo mejor que lo bajen de la cafetería, qué sé yo. Y obviamente me dijo, bueno, aquí hay un chorro de pepinos por si lo quieres poner. Y dije, no, mejor lo dejamos así. Yo ya después les explico cómo se pone. ¿Verdad que no se ponen con la boca? Yo nunca he visto que alguien lo ponga con la boca. Ahí está, Villalpano. No, pero... Te estoy diciendo... Pero bueno, yo no sé, yo no tengo esa habilidad. Este... Mis dientes son filosos, podría romperlo, pero creo que hay mujeres muy hábiles. Ya lo sé, Elena, porque me estás prendiendo. Exactamente. Pero... Pues no sé. Puede ser divertido. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay!